Buenas chavales soy Iván Forever y estamos aquí en Destiny otra vez con Ghost Warrior Hola Buenas a todos Y bueno pues estamos aquí usando el nuevo arma que nos han dado en la última misión en el video anterior Ya sabéis que estamos haciendo aquí un maratón de Destiny increíble que voy a hacer todos estos días Y nada pues vamos a jugar a ver que tal nos han puesto otra misión Y vamos a completarla aquí está mi comp... No, este no eres tú ¿no? Este es un jugador online Atrás soy yo, atrás soy yo Este eres tú Vale pues como veis estoy jugando con él que lo he invitado a mi escuadrón por así decirlo Y después hay otra gente online que creo que la misión... ¡Wow! ¿Cuánta gente? Mira cuánta gente hay El escuadrón de Forever Esta será una misión para mucha gente Y bueno vamos al punto a lo que viene siendo Que es lo que tenemos que hacer Vale aquí hay bicho ¡Pum! ¡Headshot! ¡Headshot! A ver el franco, a ver si es el mismo que el que yo tengo Mira No, es diferente No, sí ¿Cuánto matas con un headshot? ¿Cuánto quitas de vida? No sé, no me he fijado, espera Bueno, pero el mío dice 26 de ataque Tendrá mucho más que el mío, el mío es como de serie Ah no, tiene 26 eh Son más o menos igual entonces Sí, sí Iván, ¿Dónde estás? Estoy en un país multicolor Todavía no tenemos la nave... Tú la nave espacial todavía no la tienes, ¿no? No Yo es que con el titán sé que se puede conseguir una nave espacial Supongo que a nivel 4 o 5 No, 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 se me ha acabado el poder de volar ¿Qué hizo? Dios El poder de volar también lo tengo que nos lo dieron justo al final del último vídeo Al completar las misiones suelen dar pues bastantes cosillas Vale Fallé Tom, headshot No, fallé Me cago en todo Vale He hecho un collateral, creo ¡Uh! Cuidado Ahí hay uno, eh ¿Y recargo? ¿Es en serio? Toma, en toda la cabeza Cuchillazo Espera que me voy a cambiar por la escopeta Vale Venga ya Tú tienes la clase de titán, ¿no? No, yo... Ah, eres mago Sí Ah No tengo munición en la escopeta Vaya porquería Vale, aquí hay más gente A ver le voy a hacer un headshot No, pues genial Tampoco tengo munición en el francotirador Le he dado headshot, tío Ahora sí Ahora sí Vamos Madre mía, lo que me voy a cargar aquí a todo el ejército sin acercarme ¿Tú sabes si se puede compartir munición? ¿Comprar munición? ¿Compartir? ¿Compartir? No lo sé Yo es que de escopeta no tengo No, de francotirador ni de escopeta tengo O sea, estoy vacío Yo de franco tengo tres balas Ah, pero... Pero igual son diferentes Puede ser, no lo sé Pero ¿cómo se puede compartir? Tú cuando mates a la gente intenta siempre pasar Aquí hay munición, ¿eh? ¿Dónde? A ver, ven Vale, ya va Vale, aquí encontré Vale, entonces la cojo yo A no ser que me maten ¿Dónde estás tú, tío? Estoy por las montañas Estás súper adelante Vale, ya te veo A ver... Estás para... Estás vivo, ¿no? Aquí, acá estoy Vale, vamos Aquí hay... Hay bichos A ver si tiene algo de munición Sí, algo Oh, sí, por fin tengo munición Vale, vamos Por aquí Tenemos que ir a esta casita Pues vamos allá ¡Dios! Toma ya Voy a tirarle una granada incendiaria Hay uno Hay uno de esos, capitán ¡Toma! Sale volando Es verdad, hay un capitán Vamos, capitán Muérase Vale, muerto Vale, perfecto Entre dos cae fácil ¿Y esto? Ah, vale Esto no es nada ¿Qué? ¿Esto qué es? Ah, nada Era un hombre Tampoco hay nada Seguimos avanzando Reavarición Limitada Oh, Dios ¿Y esto? ¿De dónde van a aparecer? No sé No lo sé A ver Oh, vale Hay que interactuar aquí Preparado para la batalla ¿Esto esta misión la has jugado? No Mira, mira Oh, oh, oh Hola Te mola, ¿eh? Como bailo Lo mira Vale, pues vamos Hola Mira, qué verdoso está esto Verdoso y oscuro Uy, qué oscuro, tío Esta misión se me parece en plan de Dios La colmena, tú ¿Pero qué es esto? ¿Son zombies o qué son? Son como zombies Parecen zombies Granada, granada Incendiaría para allá Venga, hasta luego Vale Munición, munición, munición Oh Vale, supongo me será por ahí Hay una maga Si ves algo flotando en el aire Tienes que destruirme Hay una maga ¡Eh! ¡Dios! Cuidao, cuidao Puñetazo, puñetazo Atrás, atrás Qué leche, tío Toma ya Oh, no Muere, muere Madre mía La que estoy liando Muere, muere ¡Dios! ¿De dónde? Cuidao, cuidao Que aquí hay muchos bichos, ¿eh? Casi me matan La maga está aquí ¡Mira! Ah, Lul, sí, sí, sí La red maga, tú Pues aquí tienes otro mago Batalla épica de magos, ¿sabes? No, 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 no ¡No, no, no! Cuidao, cuidado Sal de ahí, ¿eh? Me están metiendo en... Sí, eso es lo que trato Eso es lo que trato ¡Mira por mí! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Dios! Tengo a la maldita maga encima, amigo Muere, muere, muere ¡Granada! ¡Pum, headshot! ¡Dios, fuerte! ¿Dónde está la maga? No la veo ¡Mírala! ¡Sí! ¡Ah! Vale, ya ¡Está muerta! ¡Adiós, maga! Vale, ya hemos completado misión Manda un montón de... ¡Uy! Estoy a punto de subir a nivel 4 ya, ¿eh? Yo ya subí a nivel 4 Y me dieron... Espera A mí de momento no me han dado nada así nuevo Eh... Nuevo Manda un brazo A ver, aquí tengo algo para descodificar Sí, sí, sí L1 y R1 A ver, me han dado un arma aquí de secundaria ¿Qué es esto? ¡Ah! No me han dejado probarla Pues nada, la probaremos en el siguiente episodio Nada, chavales Espero que os haya gustado Que, como siempre, reventéis el botón de like Por este maratón de Destiny Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!